¿Y si repito diferente? Bueno, para la Cooperativa Naranjito, después de sus 25 años de trabajo, de vida institucional, fue todo un desafío tomar la decisión y encarar el trabajo de realizar la primera muestra de lo que es el trabajo de la comunidad y también especialmente los socios de la Cooperativa Naranjito en cuanto a producción agrícola que se hace acá, que es una comunidad prácticamente el 100% agrícola y como somos un país también que depende de la agricultura, como muchos otros países y como ciudadanos también dependemos de la agricultura para vivir, nosotros decidimos hacer ese trabajo de la muestra del trabajo acá, que sería el evento Agrofest, llamado Agrofest Cooperativa Naranjito, se hizo en el predio de la cooperativa mismo, en el kilómetro 140 a la ruta sexta, frente a la ruta y tenemos un espacio aproximadamente de 4 hectáreas en donde nosotros realizamos ese evento en el patio mismo del salón multiuso de la cooperativa Naranjito, tuvimos una participación de alrededor de 34 empresas que estuvieron apoyando ese evento, exponiendo nuevas tecnologías y también novedades en cuanto a técnicas de aplicaciones defensivas agrícolas y así también pudimos tener la oportunidad de hacer charlas de capacitación para los socios que vienen a ver nuestro evento, a mirar lo que nosotros tenemos para mostrarles y no solamente los socios sino que también los productores de la comunidad de Naranjito y alrededores le dimos la apertura para que sea libre el acceso a todos los que quieran participar, es un evento libre de costo para entrar, para mirar, entonces eso fue también uno de los motivos por los que la gente se acercó a mirar y tuvimos realmente un muy buen apoyo de la gente y principalmente las empresas expositoras que apoyaron el evento porque sin ellos tampoco nosotros podemos hacer algo y sin dejar de mencionar también el apoyo del Consejo de Administración de todos los directivos, de la cooperativa, de los socios, de la comunidad en general para que ese evento pueda ser un éxito que nosotros creemos que realmente ya es un éxito la primera edición de Agrofest, creemos que el año que viene podemos encarar aún más, con más entusiasmo ese desafío y hacerlo crecer cada año y que sea un evento nacionalmente reconocido y por qué no internacionalmente. Muy bien, y este año la cooperativa aquí no tiene algún plan tan nuevo, alguna inversión nueva? Bueno, la cooperativa Naranjito para el año 2017 ya he realizado algunas inversiones y tenemos previsto algunas mejoras en las instalaciones para poder aumentar la capacidad de recepción y despacho de granos, pero estamos enfocados para el 2017 principalmente en lo que va la capacitación del equipo técnico y también de los directivos y también de los asociados de la cooperativa para que nosotros podamos cada vez tener una agricultura más sostenible, más amigable al medio ambiente y eso nosotros estamos trabajando fuerte para el año 2017 en un proyecto que tenemos dentro del departamento de asistencia técnica en donde nosotros le damos asesoramiento técnico gratuito al socio en lo que va la adecuación y la gestión ambiental que el productor tiene que hacer y así los cuidados pertinentes que se tienen que aplicar para la producción sustentable. Bueno, agradecerle a todas las empresas por el apoyo a los medios de comunicación por darnos la oportunidad de mostrar, de publicar lo que nosotros hacemos. Sin ellos también la sociedad no va a poder saber lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Y así a través de los medios de comunicación también nosotros conseguimos llegar a más personas, a más público para que vean lo que nosotros hacemos y así también podamos conseguir ese respeto que se merece al agricultor de parte de la sociedad en general. Muchas gracias. Bueno, como Banco estamos también presentes aquí en el AgroFest de la Cooperativa Naranjito. Nos parece siempre muy importante también como banco que nació en el sistema cooperativo estar acompañando también las actividades de nuestros accionistas y colaboradores. realmente hoy quedo muy satisfecho también por lo visto aquí en esta institución que comienza también con el trabajo de los jóvenes que van siendo orientados también a una producción muy tecnificada pero también considerando el respeto que hay que tener al medio ambiente. Entonces son puntos altos que esta cooperativa, yo creo que todo el sistema cooperativo hoy está logrando dentro del sistema productivo de la agricultura y ganadería de este nuestro país. Como Banco, evidentemente ya por nuestros orígenes, nosotros somos un banco que fundamentalmente se quiere especializar en el sector agrícola y en el sector pecuario y estamos realizando nuestro pronóstico de crecimiento y de inserción dentro del mercado de acuerdo a una planificación estratégica que hemos definido y estamos logrando prácticamente el 100% de nuestro objetivo y de los objetivos y de las metas que nos hemos propuesto. Para el 2017, después de haber pasado un año 2016, algo complicado en el aspecto financiero de la agricultura, pero con el conocimiento también como director y como banco especializado, de que nosotros no tenemos que mirar solamente el precio en un determinado momento o una seca en un determinado momento que pueda afectar los ingresos de los productores. Lo que creo que todo el sistema financiero de un país sano y estable tiene que considerar es la capacidad productiva que tienen esos productores si están en condiciones de mantener los rendimientos, si los costos de producción están subiendo, están bajando y cómo también es la demanda en los mercados internacionales. Entonces, a raíz de ese conocimiento, nosotros el año pasado hemos traído muchísimos créditos de largo plazo que le dieron oxígeno a nuestros productores con las debidas garantías hipotecarias y con el debido flujo de caja también que garantiza el pago de ese crédito. Para el 2017, de hecho, estamos en un proceso de recuperación, de pago de las cuotas y al mismo tiempo también estamos avanzando en lograr una mayor participación en el sector y fundamentalmente considerando de alguna manera la diversificación del mercado, en estos momentos estamos apostando a un crecimiento mucho mayor en la parte de ganadería. Fundamentalmente estamos apuntando al Chaco paraguayo y a las regiones productivas ganaderas del sur del país. Entonces, yo creo que ese es nuestro enfoque para el 2017 y estamos, hasta el mes que nos toca hoy, estamos en una muy buena situación porque estamos cumpliendo con las metas y creemos que con eso vamos a estar colaborando también para el desarrollo de esos productores, de sus comunidades y también de nuestro país. Y en el caso de las industrias también están apoyando mucho o sea, la parte de... Sí, exactamente. El Banco justamente creo que entra y sabemos también que no lo vamos a lograr en dos, tres, cuatro años, pero nosotros somos convencidos que el desarrollo del país pasa también fundamentalmente, aparte de tener buenos productores, de buenas tierras, buenos recursos naturales, un medio ambiente también controlado, pasa por una pata muy importante que es la financiera y el financiamiento de los proyectos agroindustriales a largo plazo. Hoy, en gran medida, nosotros tenemos el capital internacional que está disponible, pero que no tiene el conocimiento de la base productiva de nuestro país. Y por otro lado, tenemos a las cooperativas y a los productores paraguayos que conocen muy bien el país, pero no tienen el capital. Entonces, está siendo bastante difícil que empresas internacionales se estén radicando en nuestro país para instalar, por ejemplo, los famosos frigoríficos en el que tenemos, creo que una generación de empleo enorme, tanto en el sector industrial, en el sector de comercio, en el sector de las industrias de equipamiento, y también en el tema de los productores de pequeña propiedad. Entonces, nosotros queremos construir esa intermediación, ¿cierto? Y estamos hablando con generadores de fondos y yo creo que vamos acercándonos a encontrar también el perfil y para que estos generadores de fondos o inyectores de fondos internacionales o la misma AFD, yo creo que es una herramienta muy válida que tenemos que ir desarrollando para justamente, yo creo que, dar ese, rellenar ese vacío que hoy tiene el sector financiero, que está ciertamente muy líquido, está muy sólido el sistema bancario, pero yo creo que falta también una concepción más desarrollista para el beneficio de todos. ¿Y por respecto al BID, ¿también tienen apoyo? Sí, nosotros tenemos... Sí, Bancop hoy tiene una nueva calificación positiva realizada y tiene el apoyo de los organismos internacionales más importantes que operan en el mercado formal. Tenemos BID, tenemos IFC, tenemos muchas instituciones europeas también que están apoyando y que en la medida de los cinco años de nuestro banco realmente están en algunos casos ya duplicando también sus carteras de crédito. Pero en estos momentos, como Bancop está con muy buenos indicadores, con muy buena solvencia, nuestra preocupación mayor es justamente estar negociando mejores condiciones en la concesión de crédito. Consideramos ya que la primera etapa del banco está cumplida, los primeros cinco años de vida y yo creo que hoy ya tendríamos que tener las condiciones suficientes de negociar mejores condiciones para el mercado que nos interesa. Pero Bancop es un banco universal. Hoy nosotros estamos enfocados fundamentalmente en negocios corporativos y en los pymes, en los productores agrícolas y pecuarios y tenemos una cartera cercana al 10% que está en el sector de consumo. pero hoy esa va a ser nuestra tendencia. Vamos a estar más con la producción agropecuaria donde tenemos un poco más del 60% del mercado y vamos a estar también en las industrias, en el comercio y posiblemente más adelante tal vez redefinamos en algún momento nuestro plan estratégico para también entrar en consumo. pero no es en este momento nuestra prioridad. Gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana. Hasta luego.